Hive mi hueco Ya tengo mi hueco Ja 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 Varenvi Ya tenias uno Tienes uno Ah, no A mira que hiciste el hueco Claro... Perfect, Luis ¡Ahora te ayudo! ¡Es ok! Ah, pues hay que salir con la palita del... ¡Ahí trae otra palita! ¡Yoy! Esa es la importancia, es parte importante del proyecto ¡Está sola! ¡Tarán! ¡Pim! ¡Ay, qué precioso! Te coloquitos Ah, estoy ¿Dónde estoy? Oigan, ¿ya usted crees ese cadáver muerto ahí? ¡Mmm! Vamos Timmy, te vamos a grabar toda mugrosa sin peinarte ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Freedom! ¡Freedom! ¡Apúrate, Daniel! ¡No me metes! ¡Sácala de ahí! ¡No me metes! ¡Sácala de ahí! ¡Babazo! ¿Y el cadáver muerto? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ahí viene la Barbie! ¡Ahí viene la Barbie! ¡Cállate! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡No mames! ¡No manches tu vida! ¡Aprende la que tú no es liche! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Salud a Ale! ¡Cállate! ¡Esta es ridícula con bolsas! ¡Cállate! ¡Un saludo de la cámara Karen! ¡Cállate! El chismos ahí, loco metiendo su cuchara, donde él no debe, conserva en todo su carro. Dale perro, nada. Ah que si amiga. Mira este perro que está trabajando solo. Ya se apagó. Ya se apagó. No, no se paró, es que como que se pone en oscura. A ver tú dale, acá vale. There it is, nani. Super Ami. Vengan los chuchos. Hey wey, we are forgetting this Korean kid. He's a kid. Y ya le he us de tierra. Ajá, esa es mi. Esa de la tierra y dame. Oh, ¿se paró? No, no me parga. Sí, ¿se paró? Ya paró. A ver, Ani, no, no. Aaaaah. Esista profesional. Ahí que va. ¿Esta? ¿Dónde está la tuya, brother? ¿Con tu jardinero? A ver dónde me quedó la pata Arriba de mí ¡A gusto! Me tocó cariñame ¡Prepare! ¡Hard worker! ¡Hard worker! ¡C'mon Pam! Pam es de Albany Chumali es de Construccion worker ¿Estás seguro? Quince, esta es la importante parte ¡Wow! ¡Great! ¡Ay! ¡Ay, la Pam! ¡Estás sabruda! ¡C'mon, come on! No, no más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!